¡Celero chivito! ¡Si sabes que hasta el pinche Josus! ¡Josus! ¡Te llegas a ver esto! ¡Ya ves! ¡Ya tengo mis propios fans! ¡Mi propio barrio, mijo! ¡Como decimos aquí en México! ¡Ya tengo mi pinche barrio aquí, güey! ¡Te van a partir la madre si te metes aquí en mi barrio, güey!